y entonces creo que sí se vive como después de un despido como una suerte de pérdida de estás enojado te sientes no sé cómo tienes que dejar como que todas esas emociones fluyan y luego de repente es un día que tienes todo claro y que todo funciona no me gusta esto que traes porque veo mucha gente echando mal a las personas hay cosas como muy sencillas que se pueden hacer como no despidas a alguien en la semana entre navidad y año nuevo o sea cosas así es como le cambia radicalmente a la otra persona y no te cuesta nada pero quizás es porque haya líderes que son un poco más de persona entonces no les importa pero